¡Música! Os presento a Walter. Walter es el creador de Fabloom. Es un arquitecto peruano que es un gran entusiasta y muy generoso, que contagió todo el taller que realizamos durante dos semanas, que gracias a Media Lab y a Sala Alvarellos pudimos disfrutar. Es un proyecto que le sirve para hablar de su cultura, de la tradición textil. Esta tradición textil está basada en un principio muy potente, pero a la vez muy sencillo, y es la lógica de los hilos. Como vemos en esta imagen, esta lógica sigue, utiliza la ordimbre y la trama. La ordimbre son estos tejidos longitudinales que, con la trama, transversales, vamos tejiendo, como digo. De esta manera pasamos del hilo, algo unidimensional, al tejido bidimensional. Por lo tanto, lo primero en este taller, lo primero que teníamos que hacer es aprender a tejer, ponernos en contacto con esta sabiduría, con este conocimiento. Walter nos propone utilizar estos tres telares, el telar de cintura, el mini telar y el telar de pedal. Aquí vemos a Carlos entrando en contacto con el telar de cintura. Es un telar que con tu propio cuerpo vas tensando esa ordimbre y con tu mano vas trenzando. Lo vemos en su mano derecha, tiene ese hilo, que es la trama con la que vamos trenzando y vamos generando este tejido. También utilizamos el mini telar, un diseño realizado por Walter, que como vemos es un marco que mantiene tensa la ordimbre y que tiene un pasador y un peine que nos ayuda a ir pasando la trama y generando el tejido. Es muy sencillo y todos lo utilizamos porque enseguida generas tejidos como una pulsera o un pequeño collar. Es algo que todos deberíamos aprender ya que es la base en la que se cimentan todas las culturas textiles del mundo. Este mini telar lo construimos con una máquina láser, que es una de las máquinas que encontramos en cualquier FabLab, por ejemplo en el FabLab de Media Lab Prado. Y es un ejemplo de fabricación digital. No sé si todos sabéis lo que es un FabLab o fabricación digital. Esta, por ejemplo, es la imagen en donde vemos los elementos típicos de un FabLab. Empezando por la parte superior derecha, vemos corte y grabado láser, siguiendo por la izquierda fresado de gran formato, laboratorio de electrónica, ordenadores, escaneado de impresión 3D. Y volviendo a este mini telar, que como digo es un ejemplo de fabricación digital, lo que tenemos es un archivo digital, tenemos un archivo de vectores, bits, información, ceros y unos, que interpretados por esta máquina pasamos a algo físico, algo tangible, a este mini telar, en este caso de metraquilato. Y como estos FabLabs forman una red por todo el mundo, este mini telar o cualquier cosa que diseñamos podemos replicarla en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, este proyecto, y esto es muy importante, pone en relación, hace visible la conexión que tenemos entre la tradición milenaria del textil con la cultura digital, de la fabricación digital de los FabLabs. Así que ahora mismo ya podemos entender lo que significa FabLum, Fab de FabLab, de Centro Laboratorio de Fabricación Digital, y LUM de telar en inglés. Se puede traducir como un telar fabable, es decir, un telar que puede ser replicado en cualquiera de estos sitios. Aquí tenemos el telar de pedal. Si lo ponemos en comparación con el telar tradicional, el telar tradicional tiene unas 30 piezas, está formado por unos 6 materiales, sin embargo, FabLum tiene solo 9 piezas y un único material. El montaje es muy sencillo. Aquí nos veis ensamblando las diferentes partes, no tiene ninguna unión ni mecánica ni química, simplemente las diferentes partes se unen a presión. Y aquí estamos montando la urdimbre, esos tejidos que veíamos, esos hilos que veíamos antes. En realidad, lo que intenta este taller es sembrar una comunidad en torno a estos dos temas, la tradición textil y la fabricación digital. Una comunidad, generar esta comunidad y, por supuesto, generar conocimiento, generar conocimiento compartido, que, por ejemplo, podemos utilizar cualquiera de las plataformas, pero en este caso utilizamos la plataforma de Media Lab. Como ejemplo de este conocimiento generado en estas dos semanas, tenemos el trabajo de David, que genera este manual de montaje, en donde vemos las diferentes piezas, los pasos para montar estas piezas, e incluso la colocación de los peines pendulares. Y, por supuesto, el trabajo de las personas que participaron. Aquí tenemos a Margarita utilizando el telar de pedal y aquí mostrando orgullosa el trabajo que realizó durante las dos semanas. También tuvimos al colectivo Laborla, que nos enseñó esta técnica de telares circulares, con los cuales podemos fabricar estos maravillosos textiles semiesféricos. Hubo otro grupo de trabajo que estuve investigando acerca del cambio de escala en el tejido y cómo este cambio de escala puede ocupar el espacio público. Aquí vemos el ejemplo de su intervención aquí en el patio de Media Lab. También hubo otro grupo que experimentó con los telares tridimensionales. Aquí les vemos ocupando este hexágono que tenemos ahí abajo en la planta baja. Y también estuvieron experimentando con diferentes materiales, con diferentes tipos de hilos. En este caso son fibras naturales, es una cuerda de esparto. Podría seguir poniendo ejemplos, pero para terminar me gustaría introduciros la última dimensión de este proyecto, que es su dimensión más mágica. Y es su dimensión espiritual. Al final del taller, Walter nos dio a cada uno de nosotros una manta y un gorro como este, que tengo puesto, para participar en el ritual de los hilos que ofició su padre, que vemos ahí en mitad de la imagen, que es un sanador y chamán peruano. En este ritual todos formamos un círculo y tuvimos la experiencia de tejer con nuestros propios cuerpos. Cada uno de nosotros, con la mano, cogíamos un hilo y nos lo íbamos pasando, trenzando este tejido que simbolizaba la unión y comunidad que habíamos generado durante estas dos semanas. Os puedo decir que fue una experiencia muy emocionante. Hubo lágrimas. Si os fijáis en esta imagen, en el ojo de David Sayuna, Walter también trajo a unos músicos peruanos con los que bailamos. Y bueno, con este final, digamos, no sé, emocionante, quería terminar esta charla. Gracias.